¡Muchas gracias! ¡Soy campeón del mundo! Sufrimos, nos enojamos, lloramos, como si hubiera sido la última oportunidad. Pero el fútbol siempre da revancha para volver a ser, para llegar donde nunca llegaste, para sacar fuerzas cuando parece que ya no quedan. Así que hagamos que esta revancha cuente. Súmate a la revancha de la hinchada más apasionada, viviendo un dial por Super Canal HD. ¡Alientemos juntos! Estamos rodeados de tecnología Smart. Pero el inteligente sos vos, que nos elegís todos los días. ¡Nos vemos en el 7! ¡No estamos! ¡Bienvenidas, cómo les van! Tus tardes en el 7 son compartidas. Jise y Dani te esperan para pasar una tarde única. Invitados de lujo con los temas de coyuntura, diversión, cocina y mucho más. Tardes compartidas. De lunes a viernes a las 19, ¡nos vemos en el 7! Hay oportunidades que se dan una sola vez en la vida. Irse al Caribe, gratis, es una de ellas. Envianos un mensaje con tu nombre, apellido y DNI al WhatsApp 2612-58-1402 y participá por un viaje al Caribe para dos personas all inclusive. Tenés que estar atento, porque cuando te llamemos, tenés que decir... ¡NiWil! ¡Decid NiWil siempre, en todo momento y gana! ¡Vamos con todo, que hoy es viernes! ¡Hola, Sergio! ¡Hola! ¡Hola equipo! ¡Hola a ustedes que están en casa! ¡Bienvenidos! ¡Es viernes y tu cuerpo lo sabe! Si no, pregúntenle a nuestra querida amiga Noelia Nieto. Bienvenidos. El tema del día. Trabajar y estudiar. Recién te lo contaba Noelia al final del primero. ¿Es posible? ¿Se complica? Para un joven llevar adelante una carrera terciaria y universitaria y cumplir con la actividad laboral. ¿Cómo concentrarnos en cada actividad? ¿Debemos separar? ¿Debemos ponerle muchas ganas? Para poder llevar las dos cosas adelante, seis de cada diez millennials prefieren trabajar y estudiar. Están los que ni-ni, los no-no, los nu-nu, en fin. Los que no hacen nada de nada. Pero están los otros los que llevan todo adelante. ¡Ay! Marisol, además, Marisol. Los puentes de Madison. Una historia de amor que vamos a poder disfrutar los mendocinos. Araceli González y Facundo Arana se presentan en nuestra provincia. Van a enamorarnos con una gran historia de amor. ¿Alguien leyó el libro, los puentes de Madison? Vi la película. Noelia Nieto, ¿leíste el libro? ¿Qué tal? Le encantó. Lloraste. Lloró. Bueno, al teatro ahora. Es que es muy romántica. Chicos, bienvenidos al show. Ilusión intacta. Ustedes saben que hubo un polémico fallo por parte del Consejo Federal que perjudica directamente a Gimnasia y Grima. Pero la ilusión del lobo está intacta, más allá de lo que pasó ayer con el Consejo Federal. Porque el lobo está dispuesto a dar batalla. Acá hay una lobita. Estas lobitonas están encendidas. Señoras y señores, han pasado seis minutos. Es viernes. Hoy es viernes. Hoy es el vale todo. Hoy es el vale todo. Rodolfo Gravina, el crack genio figura. Guarda con la camiseta. El hombre que se ha disfrazado de tablero de damas está con nosotros. Bienvenido al show, Rodolfo. Desabotonate la camisa. Hola, Rodi. Por favor. Tiene el huello. ¿Cuándo ustedes? El número uno. Hoppaman. Con ustedes, el hombre que te incandila con el cinto. Bien, Rodi. Rodolfo, Epifario, Gravina. ¿Cómo están? ¿Qué haces acá? Estoy desayunando. Está con el yogur en la mano. Y los estoy mirando. ¿Qué tiene? Noelia Nieto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos como todos los días. No te estaría así. Aquí estoy. Gracias por acompañarnos como todos los días. Hoy, señoras y señores. Hoy, hoy, hoy. Diría Ordera Ferrara. Hoy. Haciendo el parafraseo de Cristina. Hoy. Es viernes, señoras y señores. Claro que sí. Arrancamos con todo. Buen día, Argentina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos el viernes. Bella, ¿cómo estamos? ¿Mostramos ropa? No. Hoy, más que nunca. Enseguida, porque vamos a ir con Pedrito Massa. Pero me retan todo el mundo. Por Dios. Ya lo deberías saber, Rodi. Ya lo deberías saber. Queremos saber. ¿Querés saber cómo va a estar el tiempo? Eso. Eso. ¿Querés saber eso? Dijo Chávez. Ahí está. Está Pedro Massa listo y preparado. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy buen día. Bárbaro. Muy, pero muy bien. Un placer saludarte. Hola, Marisol. Hola, chicos. ¿Cómo va? Hola, Peter. Hola, Pedro. Yo solo quiero decirte que la vi, vi la película y vi la obra de teatro con Araceli González. Espectacular. Ah, muy bien. ¿Lloraste como Noelia Nieto? No, no, no. ¿Qué notas? Yo soy un duro. Lloro. La última vez que lloré tenía tres meses y desde entonces lo he hecho. Epa. Está bien. Bueno, entonces me la recomienda. Totalmente, totalmente. Y el libro también. Nieto me pisa el libro y usted me paga la entrada al teatro. ¿No? Pero cuéntame eso. No hay ningún problema. Fíjate un mangá. Mangué tranquilo. Gracias. Vamos, Pedro. Chicos, bueno, estamos comenzando ese ciclo de buen tiempo que arrancaba frío. Arrancaba con una mañana muy fría. Te digo que a esta hora tenemos dos grados menos de lo que hay en Ushuaia, por ejemplo. Epa. Si comparamos la capital, Mendoza, si comparamos la ciudad de Malargue, Malargue tiene nueve grados por debajo de lo que hay en Ushuaia. Ushuaia está despertando con diez grados en este momento. Nosotros nos llegamos a ocho y en Malargue hay un grado. Pero claro, son condiciones de muy buen tiempo las que caracterizan casi toda la provincia de Mendoza. Digo casi porque si miramos hacia el lado de Nueva California, si miramos hacia el noreste de la provincia, hacia La Rioja, hacia San Luis, ahí vamos a ver abundante nubosidad, que es el último resto de este cambio de masa de aire que acá lo único que dejó fue ese viento sonda del Valle de Ushuaia hace 48 horas y el cambio radical de temperatura. Bueno, lo que esperamos para las próximas horas es que lo que queda de nubosidad se termine por disipar y empezar así un ciclo de buen tiempo que va a tener continuidad a lo largo de todo el fin de semana y el lunes. Tiempo bueno, poca nubosidad, temperaturas en aumento, es lo que resume el pronóstico del tiempo extendido, no solamente para este viernes, sino hasta el día lunes 16. Ahí está, mira, justamente estamos poniendo en pantalla todos los números del pronóstico extendido. ¿Querés que lo repasemos un poquito? La pantalla de la inclinación. Sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Eh? Que mejor no lo cuente usted, Pedro. ¿Para qué ponerlo en pantalla si lo tenemos a usted? ¿Qué mejor que lo cuente directamente, Pedro Massa? Bueno, perfecto, Tanito. Entonces, una máxima para hoy, superior a la de ayer, 22, inferior a la de mañana, que llega a 25, el domingo puede llegar a 27, y no descarten un lunes con 30 grados. ¡Uy, qué lindo, qué lindo! Así que, aranguren, amargan. ¡Ay, claro! Pedro, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana, ¿eh? A ustedes, chicos, un placer. Hasta el mediodía o hasta el lunes. Chau, Peter. Chau, chau. Ahí estamos, Pedro, Daniel Massa, con toda la información del tiempo, contándonos cómo va a estar hoy, el fin de semana y el lunes incluido, ¿eh? Que nos pronosticó para el lunes la zunga de nuevo. Es verdad. Temperatura muy elevada para la época. Puedes sacar la zunga de nuevo o desplacar, si quieres. ¿De Buenos Aires ante ayer, 37 grados? Sí, 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 la verdad, está loco el tiempo. Está loco. Está hace nueva, ¿no? ¿No? ¿Podemos ver el luquete de hoy? Sí, por supuesto, si me dan la manito, gracias, Suárez. Sin mano de Suárez. No hay, no hay desfile. ¿Es un enterito, Marieso? No, es un vestidito. Un remerón. Ahí, me la acabo de lastimar, me maquilló la pierna Sofía Orell. Sí, ¿ah, sí? Remerón de Oxxo, ustedes ya saben. General Paz, 181, Pedro Molina, 315, de Ciudad, unas divinas las chicas de Oxxo. Miren lo que es esto. Hablando de general, tenés charreteras de general. ¿Ya qué? Me encanta, sí, charreteras, es esto. Eso. Me encanta. Controle el hopo, Suárez, por favor. Me cuida el pelo, cool hair, peluquería, ahí en el barrio Trapiche. Y miren, Sofía Orellano. Impecable. Para Amelie Capacitaciones. Ah, allá. Me estaba botando por aquí al lado. Bueno, listo, listo, me retan, me retan, miren. Precioso el maquillaje. Dejemos que no vean, porque me ha maquillado con pigmentos. Una genia la Sofía. ¿Ah, sí? Sí. Beso a todos, gracias por acompañarme. Muy bien, muy bien. Bravo, Marisol. Y yo voy a aprovechar, voy a agradecer a la gente de Casa España. Como siempre, lindísima ropa, está entrando toda la nueva temporada. Hoy, tranquilo, camisa blanca prendida hasta arriba. Me dicen, el botón de arriba desprendelo. No, no, porque justamente hay una gracia en el botón de arriba. Es así. Debería estar arremangada la camisa para ser más hipster. ¿Qué? Así, así. ¿Quién? Definición para el Tano. Google, Google de Tano. Google a hipster. ¿Cogloto? 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 No. Con H grito en la otra. Hipster. Ah, no, pará, pará. Ah, ahí está. Mirá, qué bonita. Es divina. Es muy sweet y estoy feliz. No te pierden pisada acá, eh. Mirá qué bonita. Che, le hubiesen sacado el precio al Mickey, al menos. Son. ¿No? Son bravos, son bravos. Divino el vestido, me encanta. Y me encanta Mickey también. Lo que me gusta de Mickey. ¿Qué? Y de Marisol. ¿Qué? Es que son del lobo. Mirá. Esa. Son del lobo. Mickey es del lobo, señoras y señores. Yo creí que te gustaba, que era una rayada. El lobo o desentrar el Córdoba. Aunque Walt se quede lado, Mickey es del lobo. Estoy compartiendo con la producción. Sí, sí. En este momento puse hipster y me salió esta foto. Así que quiero la comparación con el lobo. Es lo primero que me salió en Google. A ver. Así que ahí le acabo de pasar a la producción y después le doy el significado. Esto. Sí, remánate lo mejor. Enseguida muestro que terminaría de ser un look hipster. Por eso van los lentes ahora. Pero antes vamos a tomar comunicación con Osvaldo Valle. Sí, nos vamos a Alta Montaña. Sí. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Muy buen día. Buen día, Argentina. Buenos días, Rodi. ¿Cómo están, Tano, Marisol, Sergio? Buen día. Hola, Osvaldo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Los veo contentos. Estamos hechos unos hipsters. Reloj. Ir a salir el Tano Robles. Estamos re rayados. Gracias, producción, tío, Tano. Bueno, les comento cómo está Alta Montaña. En este momento soleada totalmente. Muy frío. La temperatura 3 grados bajo cero en la zona de Complejo Libertadores. Las cuevas Puente del Inca. Punta de Vaca es un grado bajo cero. Uspallata 5 grados positivos. Paso Sistema Integrado Cristo Redentor, habilitado a las 24 horas del día. Realmente se espera un día y un fin de semana muy bueno. No hay posibilidades de precipitaciones por esta zona. A tener, sobre todo, los vehículos, tener mucho cuidado y respetar las normas de tránsito. Con respecto al Paso Pehuenche, habilitado ya desde las 9 hasta las 18. Atención, en la zona sureña de nuestra provincia puede haber congelamientos en alguna parte de la canzada. Sigue que permanecer trabajando en toda la provincia con los operativos conjuntos abiertos de frontera, donde se están haciendo operativos de contrabando, drogas, trata de personas. Así que trabajando permanentemente las 24 horas. Nos reiteramos, habilitado Sistema Integrado Cristo Redentor, un próximo fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, con excelente tiempo soleado y ningún tipo de precipitación rodadita. Ahí estamos Osvaldo, muchísimas gracias. Bueno, me quedo atento a las explicaciones enseguida de la moda de los hipsters. Exactamente. Quédese, no se vaya del 7, quédese que ahora va a haber todo esto. ¿Cómo no, Sergio? Digo, de pronto, me parece. Chao, chao. De esa manera lo querés. Buen fin de semana, Osvaldo Valle, desde Alta Montaña, de la mano de Gendarmería Nacional, con toda la información. Algo importante para tener en cuenta, si tenés que salir de casa, no es la única manera de mirar el 7 por el televisor que tenés en tu casa. Lo podés hacer por cualquiera de tus dispositivos móviles, tu tablet, tu celular, www.el7tv.com.ar y nos podés ver donde quieras. Estás yendo al médico en la cola de una administración pública, donde sea, allí nos vas a ver. Así que muchas gracias a toda la gente que nos sigue por las redes sociales también. Por Instagram, por Twitter, por Face, por todas las redes sociales. Nos vamos a meter en el mundo del deporte. Por eso, auspicio comercial. Presenta el siguiente segmento Sport Total en sus cuatro direcciones de Avenida San Martín. Marisol pone la camiseta. Claro. Bueno, mira, coincide también con la de Central Córdoba de Santiago del Estero, el equipo que ha resultado ser beneficiado por el fallo del Consejo Federal. Un fallo impresentable desde la incoherencia. Insisto en esto, porque hay gente que está a favor de este fallo y en el caso mío particular me parece ridículo el fallo en sí, hasta en los argumentos. Pero al margen de eso... Perjudica a varios equipos, ¿no? Sobre todo a gimnasia, es el que más perjudica, aunque es un tercero en discordia, gimnasia, porque no estuvo presente en este partido. Este partido es entre Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba de Santiago del Estero. Lo que quiero decirte es que se discute sobre todo desde la incoherencia, porque hay varios ejemplos similares. Pongamos en autos a la gente. Este partido se jugó hace una semana y media atrás, la segunda fecha del pentagonal final. Ganaba Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 y Central Córdoba lo empató 2 a 2. A falta de un minuto, o sea, en el minuto 47 del segundo tiempo, porque el árbitro lo había adicionado 3. El partido se suspende porque ingresan un grupo de hinchas de Estudiantes de Río Cuarto y la situación se pone bastante tensa. Decir no pasó a mayores sería minimizar lo que sí sucedió, que lamentablemente pasó, ¿no? Que ingresaron los barra bravas, que hubo incidentes en la mitad de la cancha, pero no hubo nada grave, si se quiere. Digo, ningún jugador terminó siendo hospitalizado ni nada. Al margen de esto, es tristísimo lo que pasó en Río Cuarto. El partido se suspende faltando 60 segundos y estaban empatados 2 a 2. El Consejo Federal ayer decidió darlo por terminado, pero darle el triunfo 2 a 0 a Central Córdoba. Esto, la verdad, que sin antecedentes, darle por ganado. Un partido que está empatado y al partido no le queda tiempo, no hace más que favorecer a Central Córdoba, que no lo ganó en la cancha. Lo empató al partido, no lo ganó. O sea, suma en el escritorio dos puntos que lo igualan con gimnasia y esgrima. Y cuando hablamos de incoherencia, hay muchos ejemplos. El más reciente fue el de Riestra con Comunicaciones, que jugaba en la definición de la B Metropolitana. Había ganado Riestra 2 a 0 en la ida, perdía 1 a 0 en la revancha, quedaban 5 minutos y un hincha jugador de Riestra se metió a la cancha, forzó la suspensión de ese partido. Primero, no se lo dieron ganado a Comunicaciones, que fue el que se perjudicó con esa situación. Sí. Tampoco se lo dieron por perdido a Riestra, sino que lo que hicieron fue, por ejemplo, en ese caso, continuar esos 5 minutos. Jugaron un tiempo de 2 y uno de 3 minutos. Riestra aguantó y mantuvo el 2 a 0 y ascendió a la B Nacional. Y de este tipo hay varios ejemplos. Por eso es que es ridículo, inconsistente, el fallo del Consejo Federal, que no hace más que perjudicar a gimnasia. Así que le cambia a gimnasia, que ahora tendrá que ganarle a Central Córdoba de Santiago del Estero, pero eso no le va a dar garantías de ascender. Para eso tendrá que empatar, como mínimo, en la última fecha ante Estudiantes de Río Cuarto y en esta cancha, porque es otra de las incoherencias de este fallo. Lo sancionan a Estudiantes de Río Cuarto, pero no le suspenden el estadio. Esto es llamativo. O sea que gimnasia tendrá que ir a definir a esta cancha en la cual hubo incidentes. Es vergonzoso. Un dato más, el presidente del Consejo Federal es de Santiago del Estero. Y también quiero que sepan que el vicepresidente del Consejo Federal no está en actividad porque está sospechado de corrupción. Así es el fútbol argentino. Es lo que tenemos, es lo que nos toca. Lo que piden desde gimnasia es tranquilidad. Confían en que futbolísticamente van a ser campeones y van a lograr el ascenso. Pero está clarísimo que este tipo de situaciones generan disconformidad, bronca, impotencia, porque el Consejo Federal hace lo que quiere y ya desde hace un tiempo viene posicionando a los equipos de Santiago del Estero. ¿Qué estás haciendo a esta hora de la mañana? ¿La estás desayunando? Pero mira, para tener un desayuno bien completo necesitas Cepita del Valle, que es rica, fresca, natural, tiene jugo de fruta, tiene hierro, tiene zinc, tiene todos los minerales que vos necesitas para tener el desayuno del día. Ahí está. Cepita del Valle, que nos acompaña desde hace tantos años. Muchas gracias. Hoy, naranja, tentación para todo el equipo y también detrás de cámara. Gracias a la gente de Cepita del Valle. Segunda jornada del debate por despenalización del aborto, Marisol. Así es. Y la dirigencia política poniendo la nota, porque faltó más de la mitad de los diputados que tenían que estar presentes en esta comisión para que se debatiera el tema. Y no solo eso, la segunda parte de la audiencia había menos de 10 diputados. ¿Es falta de interés o no quieren poner los pies del plato? Mira, a esta altura del partido... ¿Sacan los pies del plato? A esta altura... Ya formaron parte de la primera foto. Digo, los que están y forman parte del debate ya se sabe, se conoce. Digo, están escritos en los diarios. No es que saquen los pies del plato o esto significa que no marcan una postura. Es que la hacen de taquito, como creo que la hacen siempre. Solo que no lo vemos. Pero es un tema... ¿Vos sabés si a diario participan de las comisiones? No, no sé, pero digo, es un tema sensible. Saben que va a haber cámaras. Porque obviamente es un tema en el cual la sociedad entera, si se quiere, está dividida. Algunos, muchos, sin postura. Pero es un tema muy sensible. O sea, no se hubiesen estado en contra de tratarlo. No, no digo ni en contra de favor. Digo, es un tema... Me da la sensación que lo que están esperando es que llegue el momento de votar y que pase lo más rápido posible. Porque en algún momento van a tener que definirlo. Dos meses, claro. Van a tener que definirlo. Y esto va a generar un impacto a favor o en contra. Tenés que hacer el laburo. Sentarte en comisiones y escuchar a todos los que van a hacer su ponencia a favor y en contra de esto. ¿Puedo correr el ojo de esto? Sí, por supuesto. La semana pasada, el Senado de la Nación, diputados también, obviamente. ¿Cuál era el tema? ¿Se acuerdan del Congreso? Los pasajes de avión, ¿no? Sí. ¿Hay diputados que prefieren gastar los pasajes que tienen por viáticos, digamos, en temas que realmente los consideran importantes y otros no? No te estaría entendiendo. O sea, viajan y se presentan por temas que ellos consideran que son importantes y por otros no viajan. Están siempre. ¿Y no usan esos pasajes? Están toda la semana. De lunes a jueves están la mayoría allá. O deberían estar, sí. ¿Y por qué no deberían estar si usaron el pasaje, viajaron? No, pero esto... No, le pagamos el pasaje, viajaron, están allá y no se presentan. ¿Quién sale a criticar esto? Los medios de prensa, nomás. ¿Sale algún otro político a decir los que faltaron, como muchas veces se critica a otros sectores? ¿Se cubren entre ellos en algunas cosas? Por supuesto. El punto es que... Que no estuvieron. Es algo tan interesante sería que lo debatan, que lo charlen, que se informen. Se rasgaban las vestiduras hace unos días respecto de la importancia de que se haya abierto el debate. Es más, muchos marcando su posición a favor, otros en contra. Otros que públicamente todavía no querían dar a conocer cuál era su posición. Pero todos señalaban la importancia de que en la Argentina se abriera este debate. Y no van. ¿Qué diario no tiene en tapa a nivel nacional en Buenos Aires? Ninguno. ¿Qué grupo importante de legisladores salió a criticar a los que no estuvieron? ¿Se conocen los nombres? Bueno. Falta entonces. Hablamos mucho, mucho de la boca para afuera del tema despenalización del aborto. Pero cuando tienen que estar los legisladores para garantizar quiénes están a favor de la vida y quiénes están a favor de la despenalización, ¿cuánto faltaron? La mayoría. Me permite corregirlo, estamos todos a favor de la vida. Estamos todos, lógico, lógico. Pero planteado el tema, a ver, ¿qué quiere cada uno? No, ya sé, pero digo, viste que dicen la marcha a favor de la vida. Estamos todos a favor de la vida. Y sumándome a lo que dice el Tano, igualmente las poniencias se concretaron ayer, aunque en la segunda parte, por ejemplo, se contara menos de 10 legisladores presentes. Y justamente le pedían al presidente Mauricio Macri que dejara de decir que él estaba a favor de la vida. Le agradecen la apertura del debate, pero le piden, por favor, que deje de decir que está a favor de la vida, porque los que están bregando la... ¿A favor de la vida de la despenalización también están a favor de la vida? Bueno, quería... sí, esa es la idea. Bueno, tema, bueno, que esto genera también este tema. Inmediatamente empiezas a debatir con la otra persona, ¿no? Que yo esté a favor de la despenalización no significa que... Y allí comienza también la polémica. Es un tema polémico. Es un tema sensible y complejo. Claro, quienes están a favor del aborto seguro y gratuito, que es la despenalización, lo que dicen es, estamos a favor de la vida, porque en realidad lo que queremos es que esa mujer que va a abortar, en realidad no termine muriendo en el procedimiento, en un procedimiento ilegal, en algún lugar oculto, con gente que no es profesional, porque, ¿qué señalan? La realidad es que los abortos se practican en la Argentina, que el índice de aborto es alto. O sea, no es que porque no lo despenalicen la gente no sea hacer abortos. Se hacen abortos. Lo que están pidiendo los que están a favor de la práctica, de la despenalización de la práctica, es que se realicen en forma segura. Mari, y también hay mucha gente que... Mucha gente, seguramente habrá muchos políticos, que los diputados en este caso, que no tienen una definición todavía. Porque es un tema tan sensible que hay muchos que están ahí en el medio, que escuchan una campana y por ahí dicen, me voy para este lado, después voy a escuchar otra vez. Es válido lo que decís y hasta a cualquier persona nos puede pasar esta situación. Pero justamente por eso tienen que estar en el trabajo de comisiones, porque ahí justamente se está escuchando en estos días las voces a favor y en contra, en muchos casos hasta de profesionales que tienen datos concretos, tanto para un lado como para el otro. Digo, no solamente gente que forma parte de las organizaciones y que tiene una posición liviana. Yo sí porque estoy a favor. No, van con sus fundamentos respecto de por qué sí, de por qué no. Y ahí es donde los legisladores tienen que estar para preguntar, para repreguntar, para ir formando su opinión para cuando esto llegue en junio al recinto, bueno, puedan debatir a plena conciencia y conociendo pro y contra de aprobar el proyecto de ley. No será Mari, Rodi, que ya tienen todo cocinado y van a esperar el último día. Total, ya sabe cada uno lo que va a decir, lo que van a opinar las distintas organizaciones. Otra posición. El último día levantan la mano, ahora bajan y listo. Como sucede con tantas, con tantas levantadas y bajadas de mano, ¿no? Tantas. Bueno, yo lo decía al principio de lo que les expuse, creo que la hacen de taquito. Sí. ¿No? Sí, es de taco. Están cuando quieren, se van cuando quieren. Pero no toman lista como en la escuela. Diputado, tanto. No ponen el dedito, no marcan. Al final el ítem diputado no está. No, ese ítem, no. No va a estar nunca. Ese ítem. No va a estar nunca. Espérenme, espérenlo tranquilos. Ay, Dios mío. Y si ya te angustiaste con este tema, vamos por otro que también te va a angustiar un poquitito. ¿8,8? Claro, a nivel local la inflación no cede, tanto en la provincia como a nivel nacional. El gobierno no puede controlar los números al margen de la pauta inflacionaria para este año. Que dio a conocer en algún momento Marcos Peña con distintos ministros del gobierno de Mauricio Macri. La inflación por ahora no es un tema que se pueda controlar en esta provincia y en el país. Algunos números para tener en cuenta, Rodi. Sí. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones de Mendoza determinó que el índice de precios al consumidor, lo que siempre decimos IPC, de marzo alcanzó en esta provincia el 2,2% de suba. En relación con el mes anterior. Así la acumulada desde enero de este año, de enero a este año, de enero a esta época del año, llegó aquí al 8,8%. Una inflación alta. Asimismo, la inflación anualizada desde marzo de 2017 a este marzo de 2018 es del 27,4%. En tanto, el ítem que más incrementó en relación a febrero fue educación 8,2%. Esto todo a nivel local. A nivel nacional, la inflación fue del, eso a nivel local. A nivel nacional, en toda la Argentina, la inflación fue del 2,3%. El arce acumulada llega al 6,7% en el primer trimestre del año. Al margen de las gestiones que hace el gobierno, tanto de Mauricio Macri como el gobierno de Alfredo Cornejo, las distintas políticas, la inflación por ahora no se puede controlar, no lo pueden dominar. Es un número que van a hacer. Con este 8,8% estamos complicados para la meta que se había fijado el gobierno del 15% para todo el año. Con lo cual, tendrá que el gobierno estar activando hacia fin de año esa cláusula Gatti y yo, que acordó con varios gremios. Claro, 15,7% lo que dio en suba el gobierno provincial a los distintos medios, algunos por paritaria y otros por decreto. Estamos ya, pasamos la mitad. Ahí estamos. Vamos a relajar un poco, porque la verdad que ya tuvimos dos noticias que nos angustiaron. ¿O no? Sí. Así que vamos a relajar un poco y vamos a hablar con Pablo Macitelli, el psicopedagogo. Y lo anunciábamos cuando comenzábamos el programa. Decíamos, vamos a hablar de esto de trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Sirve? ¿Conviene? ¿No queda otra? ¿No? Vamos a analizar todas las aristas. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buen día, Rodri. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en general lo que nosotros vemos cuando trabajamos con chicos jóvenes que han terminado el secundario y están empezando a insertarse en el mundo laboral o en el mundo universitario es que sí se puede. Sí se puede, hay factores que tienen que ver, a ver, con lo motivacional, con lo afectivo, con las ganas, con los proyectos de vida propios de cada persona que influyen, por supuesto. Cuando hay proyecto, cuando hay meta, cuando hay ganas, siempre hay más posibilidades. Y después hay otros factores que tienen que ver también con la realidad que a veces nos demanda este tema de la necesidad de trabajar para poder insertarse en algún estudio universitario o en alguna especialización determinada. El problema es cuando tenés que laburar para pagarte el estudio. Sí, 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 sí. O sea, si vos estás estudiando y estás sobrado y querés trabajar y bueno, le sumas horas está bueno, entiendo que está bien. Ahora, la realidad muchas veces marca que hay pibes que tienen que laburar para poder estudiar. Sí, totalmente. Ahí entran en juego las estrategias que uno puede trabajar con la gente para organizarse. Me parece que la organización es clave ahí. Una cuestión de tiempo. Sí, una cuestión de tiempo. Ordenar el tiempo. El tiempo y la eficiencia. Si yo, a ver, con mi auto hago con 10 litros en hasta 100 kilómetros y vos con el tuyo haces 120, tu auto es más eficiente que el mío. Bueno, el tiempo es el combustible cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de estudio, hablamos de organización. Ahí es muy importante eso. Mira, está ampliamente estudiado que un alumno universitario requiere semanalmente aproximadamente la misma cantidad de horas que cursa dedicar en su tiempo en casa a estudiar. Cuando estamos trabajando y estudiando, ese tiempo se restringe y hay que buscarlo. Pero es semanalmente, no es que si yo estudio, a ver, curso cuatro horas a la mañana, cuatro horas a la tarde necesariamente, ¿no? Los puedo ubicar en la semana y reestructurarlo. Hay casos, hay todo tipo de casos. Claro, yo le iba a decir justamente que depende del caso. Digo, no es lo mismo estudiar medicina que estar haciendo una carrera terciaria, no es lo mismo estar cumpliendo horario de comercio que trabajar mediodía. No es lo mismo tener recursos que no tenerlos, porque no es lo mismo tener que andar en un micro que subirte a un auto. Sí, totalmente. Hay diversos contextos. Por eso cada caso y cada realidad uno la aborda de manera individual. Y las herramientas y las estrategias que uno plantea a la hora de encarar estudio, se van trabajando con cada persona de manera individual. Por suerte, mira, nosotros tenemos en nuestra provincia más de 300 opciones diferentes en lo que tiene que ver con estudio superior. Y tenemos cosas que a veces los jóvenes, los chicos no conocen, que es el tema de que hay mucho instituto terciario, instituto que depende de la dirección general de escuela, que son gratuitos, que tienen después lo que se llama la articulación. Entonces uno puede empezar, tener un título intermedio, acceder al mundo del trabajo, y después se puede ir especializando, puede ir profundizando el estudio universitario a medida que también su realidad se lo va permitiendo, se lo va demandando. Te iba a preguntar justamente eso, porque la sensación es, y quiero saber si es una sensación nada más, que el estudio público, digamos, que no requiere un costo alto, tiene horarios complejos. Que no es verdad tampoco. Que no es verdad tampoco, pero digo, tiene un... Requiere menos gasto, pero el gasto lo tenés igual. Sí, 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 uno ahorra en la cuota. Ahorra en la cuota, pero después todo lo que es materiales, traslado, alquileres, comida, comida. La Universidad Nacional de Cuido tiene un sistema muy interesante de becas, de ayuda y acompañamiento en ese sentido. Pero tiene horarios más complejos. Lo que pasa es que... Podemos cruzar de 3 de la tarde a 10 de la noche. Vos decís, no me queda tiempo para trabajar. No, no, no. La universidad privada... La privada en general tiene horarios... Tiene horarios más flexibles, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene otras posibilidades. ¿Esto es un mito o es una realidad? No, 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 es una realidad. Lo que pasa es que cada unidad académica organiza los horarios en función de su... A ver, de su realidad cotidiana. Y a veces hay poco acuerdo respecto de esto, ¿no? Hay veces que los chicos tienen materias a la mañana y materias a la tarde. Depende del semestre del año. Entonces, ahí sí es verdad que se hace difícil acceder a trabajos que tengan una continuidad horaria determinada. Es verdad también que en las universidades privadas la mayoría funcionan en horarios de tarde. Entonces, se pueden acceder a trabajo de mañana. O funcionan en horarios de mañana y pueden acceder a trabajos en la tarde. Pero, como les decía recién, es importante ver la realidad de cada uno. Porque ahí es donde uno arma la estrategia para lograr esa eficiencia que hablábamos recién. Es verdad. Yo hice la carrera trabajando, por ejemplo, y a mí se me alargó. Se me alargó con respecto a mi grupo de estudios, ¿no es cierto? En realidad ese es un tema. ¿Conviene buscar ayuda? ¿Que alguien te asesore? A ver, al margen de la opinión de la familia. Siempre conviene buscar ayuda porque, a ver, habemos personas que nos dedicamos a tratar de organizar estos temas y a buscarle la vuelta para que la cosa enganche, ¿no? Y se pueda. Y se pueda. Lo que sí es verdad es que el mensaje tiene que ser alentador, ¿no? Es una... Necesitamos una sociedad en donde todos nos insertemos y todos nos formemos y nos capacitemos. Entonces, a ver, algunos... Nosotros tenemos la oferta de oficios. La oferta de oficios, alguien entre dos meses y 18, depende a qué área se vaya a dedicar, puede capacitarse e insertarse laboralmente. La oferta de los institutos terciarios, entre dos y tres años, podemos acceder a formación. Y después tenemos las carreras de grado, ¿no? Entre cuatro y seis años. La estrategia y lo de la voluntad es fundamental. Digo, si querés, cuesta, pero, digo, podés, ¿no? Tal cual, tal cual. La voluntad hay que trabajarla y hay que educarla también, ¿no? Más allá de que entiendo los diferentes contextos. No sé, cuando estaba estudiando y entré a trabajar acá, entraba a las cinco y media de la mañana y cursaba a las tres de la tarde. Oh, matador. Mucho, mucho sueño. Me costó, hizo que tenía ciertas comodidades. Digo, en mi casa mi mamá me esperaba con la comida, me llevaba a la facultad. O sea, que soy consciente que hay otros chicos no lo tienen. Se me extendió la carrera, porque es verdad, estaba cansada. Después tuve una nena. Me quedaban dos o tres materias de esas que no te cuestan y las vas dejando para el final. Tuve que buscar una amiga que me la cuidara en una parte de mi casa mientras que yo estudiaba porque era chiquita. ¿A vos, Tano, te pasó más o menos lo mismo? Similar, similar, quizás con algunas otras urgencias, producto de la distancia, de muchas situaciones. No es el ideal. A mí no me gusta el mensaje de que si querés, podés. Está buenísimo querer, pero no siempre querer es sinónimo de poder. Yo me pongo a pensar, yo viví situaciones parecidas a la de Marisol, por ejemplo, de trabajar. Pero también me pongo a pensar en esa gente que a las 7 de la mañana está cargando bolsas de cemento en una construcción, sale a las 6, 7 de la tarde. ¿Qué ganas te quedan? ¿No? Porque el cuerpo ya no te responde. Por eso señalé que los contextos son todos diferentes. Los casos siempre muy... Para analizar cada caso es fundamental el contexto. Por eso es importante esto de, a ver, más allá del si querés, podés, ese es el primer paso al tema de la motivación. Y después saber que hay, a ver, hay posibilidades de ser acompañado, de ser ayudado y de ser asistido en el tema de la organización. No, pero ¿sabés por qué lo que yo digo? Porque si no después se cae también en un mensaje que es, ¿sabés por qué? Porque no quieren. Estos son, no, 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 es claro. No, 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 muchas veces no pasa, si yo tengo compañeros que lamentablemente quisieron, le pusieron unas ganas enormes de la secundaria, ¿no? Para poder ir, para poder estudiar y no les dio, pero no les dio desde la economía, ¿no? Desde la cabeza o de... Sí, la economía, el tiempo, hay mil factores. No es que no quisieron, no pudieron. Por ahí lo importante me parece es, a ver, que cada uno tenga un proyecto, saber que todos podemos tener proyectos, sin importar, a ver, por ahí el nivel sociocultural, el nivel socioeconómico, que podemos tener proyectos, que podemos trabajar y que podemos formarnos. Entonces, ese mensaje sí es positivo. Está bien lo que dice el Tano. Y podemos después acompañar las realidades personales. Por supuesto que ahí tiene que haber, a ver, un Estado que acompañe, no es así, el tema de la oferta privada también. Hay carreras que se, a ver, se incentiva su estudio, hay otras que por ahí no se incentiva tanto. Y es cierto que, a ver, todas las carreras y todas las ocupaciones y todas las profesiones son importantes socialmente. Porque funcionamos como una orquesta, ¿no? Si falta el instrumento, ahí ya viene el tema. Está bien lo que dice Tano, que está bueno dejarle un buen mensaje para que después no se diga, no quiso. Pero también está, también es correcto decirles que si realmente quieren, pueden, ¿por qué? Porque hay muchas alternativas, como lo está diciendo él, hasta de estudiar a distancia. O sea, entonces, digo, las dos alternativas son varias. La oferta es variada hoy. Sí, la oferta es variada. Y yo veo a veces la paradoja que uno dijera en el consultorio, en el consultorio, por ejemplo. La paradoja esta de que hay chicos, jóvenes, que mientras más actividades tienen, mejor se organizan y más pueden trabajar. Casi que lo necesitan. Y otros que tienen mucho tiempo libre, llegan a la casa, tienen las comodidades y no se organizan. Lo pierden, es tiempo que se diluye. Entonces, es importante también esto de brindar posibilidades. Muchas gracias por haber venido hoy en día a Argentina. La verdad, queríamos hablar un poco sobre este tema y si podemos de alguna manera dar una mano. Y si les dimos de alguna manera una mano, bueno, bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a ver cómo están los vuelos. Silvia Santos desde el aeropuerto. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Estamos en el aeropuerto para contarles, como todos los días, lo que está sucediendo. Es un día tranquilo, normal, con muy poca cantidad de pasajeros. En los check-in tenemos todos los vuelos en horario, tanto en los arribos como en las partidas y todas las empresas. Además, es una mañana increíble, ideal para ver el paisaje desde acá, la montaña. Imaginamos que cuando llegan los turistas y ven ese paisaje como primera imagen que les regala Mendoza, es algo increíble. A esta hora no hay smog, así es que el panorama es mucho más bonito todavía. Hay que disfrutarlo los que puedan. Así es, sí, señores. Que tengan un excelente día, que lo pasen bien. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Santos desde el aeropuerto Francisco Gabrieli. Hipster. Vamos al corte, Hipster. Hipster. ¿Tuviste que leerlo? Sí. Dicen de los hipsters. Sí, vendría siendo Rodolfo Hipster Gravina. Están en contra de las convenciones sociales y rechazan los valores de la cultura comercial, predominante en los mainstream. ¿Los qué? Esto es hipster. Para, para, para. En favor de las culturas populares locales. En este sentido, poseen una sensibilidad variada, inclinada a estilos de vida alternativos, que van desde preferir la comida orgánica hasta beber cervezas de elaboración artesana. Ahí está, ahí está. Visten de modo extravagante. Sí, así es eso. Con un look inusual y una interpretación de la moda muy irónica. Combinan prendas de ropa usada en muchas capas, pero con un estilo moderno y pintado. Ahí está, mirá. Han rescatado algunos accesorios antiguos como los sombreros de ala, los lentes de sol, el estilo whitewater, los pantalones de pitillo y los estampados con lunares o con patrones a cuadros. ¿Pantalones de qué? Son personas con menos de 30 años. No, estamos lornos, chicos. Son son hipsters. Hasta acá llegamos, chicos. Hasta acá llegamos. No, ya está. No sos hipster, quiero que lo sepas. Mirá igual, a ver, mirá igual, mirá igual, a ver. Y usan camisas con panza. No, tampoco, Robyn. Vamos a la pausa. Marisol, Marisol. Te voy a decir una cosa. A ver. Vienen con vino. Epa. ¿Los hipsters? No. Dámelos. No. Bienvenidos a mí. Son las reinas de Maipú. Qué rico. Reinas de mandato cumplido del departamento de Maipú. Viene la Coremai, que trae un desfile solidario impresionante y enseguida van a estar acá. De verdad, como el vino, pasa el tiempo y se ponen cada vez más lindas. Y esto es real. Rechazan los valores de la cultura comercial y después viste el extravagante. ¿Me lo explicas eso? No, 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 lo explica el hipster. Chao, Roddy. Chao. Chao. ¿Quieres una crema antiarrugas que funcione rápido? Revitaliz Día de L'Oreal París. Compró retinol. ¿Arrugas? En solo 7 días empieza a haber resultados acá, acá y acá. Rápido. Probala. En una semana vas a ver la diferencia. Revitaliz Día de L'Oreal París. Todas lo valemos. Llegó el momento que estabas esperando. Llega el nuevo show de tu serie favorita de Vino y Char. Soy Luna en vivo. En Mendoza. 8 de agosto. Nuevo estadio cubierto Malvinas Argentinas. Entradas a la venta en Tiquetech. Preventa exclusiva con tarjeta central de Río hasta el 16 de abril inclusive. Disfrutalo en tres cuotas sin interés o desde 23.500 puntos superclub. Soy Luna en vivo. Siempre junto. ¡Feliz cumpleaños Telequino vacante! 13 millones de pesos, más un viaje por Argentina, un viaje por Europa, dos autos y una camioneta, todo cero kilómetro. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a apagarlo con creces. Baby, como yo, como yo. La espalda. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Tomá Actron Rapid Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rapid Acción. Alivio que no se hace esperar. Si es va, eres bueno. Somos una empresa de confianza dedicada a la producción de plantas de bit. A raíz desnuda, a pie franco e injertadas. Nuestras plantas crecen en suelos vírgenes nunca antes cultivados. Vivero San Nicolás. Excelencia en plantas de bit. www.sanicolasbit.com Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Miliotli. Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2.275. Las Heras. Teléfono. 4-48-75-88. Alemania salió campeón del mundo. Sufrimos, nos enojamos, lloramos, como si hubiera sido la última oportunidad. Pero el fútbol siempre da revancha. Para volver a ser, para llegar donde nunca llegaste. Para sacar fuerzas cuando parece que ya no quedan. Así que hagamos que esta revancha cuente. Súmate a la revancha de la hinchada más apasionada. Viviendo un dial por Super Canal HD. Alientemos juntos. Hoy empieza tu nuevo negocio. El 12 y 13 de abril, te esperamos en Expo Franquicias Cuyo. Para conocer las marcas de franquicias más exitosas. Conferencias de reconocidos speakers. Y ronda de negocios. Más info y venta de entradas en expofranquicias.com.ar. Organiza franquiciasmendoza.com. Con el apoyo de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Media Partner. Grupo América. Auspician. Superbiel. IDC. Mendoza Plaza Shopping. Espe Argentina. Blade Automático decora todos mis ambientes. Dándole un toque especial a mi hogar. Y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descúbrilas. Creado con ingenio solo por Blade. SS Johnson. Ahora un clásico para los chicos con Diario 1. Villiquen, la revista con el mejor material escolar para tus hijos. Encontralo los lunes a 19 pesos con 90 más cupón. Además, si sos docente, tenemos un combo exclusivo para vos. Diario 1 del lunes. Más Villiquen a solo 40 pesos por semana. Diario 1. El Diario de Mendoza. El chaqueño palavecino cumple 33 años con el canto. Y lo festeja presentando su nuevo disco. 33. Falta hervido y truco. El chaqueño palavecino. En un recital imperdibles. 20 de abril, Teatro Plaza. Venta anticipada en Boletería del Teatro o en miltickets.com.ar. Con 15 pesos podés tomarte un helado. O tomarte unas tremendas vacaciones. Sí, porque con el sorteo familiar de la tómbola combinada, el cartón cuesta solo 15 pesos. Sortea domingo 22 de abril por la pantalla del 7. Título 2. ¿Cómo se hace la tómbola combinada? Se hace la tómbola combinada. Si, se hace la tómbola combinada. Son las 9 de la mañana con 50 minutos La temperatura actual en Mendoza Che, baja la temperatura Ah, ¿en serio? Para hacer esta hora, 10 grados Pero venimos temprano Pero vamos rumbo a los 22, Rodi Vamos rumbo a los 22 Que también tampoco es Oh, qué temperatura Ya prendiste el calefactor Mejora después Mejora después ¿Prendiste el calefactor o todavía no? No No, no lo prendan, no prendan Qué antigüedad, no tengo calefactor Sin calefactor Las estufas todavía No tengo calefactor No le hagan el caldo gordo a Ranguren Señoras y señores, les damos un fuerte aplauso Ya están con nosotros Bienvenidas Ellas son Coremai La comisión de reinas de Maipú Fuerte el aplauso Algunas Porque son un montón ¿No? ¿Cómo están chicas? Bienvenidas Bienvenidas Las voy a presentar Comenzando por María de Los Ángeles ¿Cómo estamos? Bien ¿Todo bien? Reina departamental 1993 Así es Virreina departamental representa la ciudad de Maipú Ahí estamos Mariana Encina Fuerte el aplauso para ella Bienvenida Muchas gracias ¿Cuánto hace dos años? Dos años 2016 No, perdón Y como buenas reinas Y como buenas reinas Traen vino Vinieron con vino para todos Eso es impresionante Luisina Cabañas Virreina Del año pasado Del año pasado Del año pasado Fuiste la virreina departamental de Victoria Colomanti Reina nacional de Maipú 2017 Con nuevo look Victoria Con nuevo look ¿Más corto el pelo o no? Sí, sí Me lo corté hace poco Queda más sexy Bueno, gracias ¿Está de novia la reina? No No estoy de novia ¿Qué pasa con la muchacha? ¿Por qué tiene que estar de novio? ¿Por qué tiene que estar de novio? Por elección Te le faltó Sí, puede ser Por elección Puede ser No puede ser más linda ¿Dónde están los hombres en Maipú? Por Dios ¿Qué está pasando? Bueno, por ahí quiere estudiar Quiere hacer otras cosas Y deja el aporte No, de hecho De hecho Realiza otras cosas De hecho estás a full Ahí está Por el hecho Realiza otras cosas Chicas, se viene otro gran desfile de Coremai ¿No? Así es Se viene este sábado 14 Si me permiten Y con regalarles a cada uno Entregarlos Venga, venga Para estar más cómodos Muchas gracias No, por favor Mirá que bueno Agradecemos Mirá vos Finca Agostino Chicos Bueno, voy a venir a decir Muchas gracias ¿Vos trabajás en esta bodega? Así es Qué linda Muy linda bodega Tenés muy chiquito Porque me agarran desprevenido ¿La vamos a mostrar? Este Uno siempre tiene que estar preparado ¿Ah? Me agarran justo Desprevenido No vas a... Para, para Bueno Escuchame, me da la de oro No le puedes poner soda Yo voy a todos lados con el cuchillo El tenedor, el sifón de soda Y la copa Hace una cosa Quedate con el sifón de soda Vamos a llevar las dos botellas Lo lamento Con acepta el chistín ¿Cómo le vas a echar soda a un vino de estos? Premiado ¿Cómo se te va a premiado? Premiado Yo lo voy a tomar puro Tenés razón Premiado ¿Estás loco? Sí, sí Muy buen vino ¿Qué premio ha tenido este vino? Medalla de oro en Alemania Ah, mirá vos, eh Y le quiere poner soda Lo quiere sodear, no No le pongo Para que no me reten, no le pongo No Hay pecados capitales Lo puedes disfrutar como tú quieras Bien Ese es el lejo Ese es un lindo mecanismo Disfrutar, el vino está para disfrutarlo Ahora, hay como dos pecados El tano que corta los fideos Los fideos no se cortan Y el mendocino que le echa soda al vino Si me decís soy porteño y le eché soda al vino Te perdono Pero mendocino, le eché soda al vino es como Te podría discutir las dos cosas Pero no me gustaría que saquemos el foco del desfile Vamos al desfile, chicas Vamos Cómo no, les cuento Este es el desfile número 35 Que se realiza en el Cine Teatro Imperial Que es nuestra casa Número 35 Ya ha pasado un montón de tiempo Ha pasado mucha historia Son 35 desfiles solidarios Hacen como 3 desfiles por año, más o menos, ¿no? Y un poco más Aproximadamente A veces más Sí, en promedio A veces hemos tenido más Otros años un poco menos Yo no quiero ofender a nadie Pero creo que es la comisión de reinas Más activa Que tiene la provincia Gracias a Dios Porque la verdad que es impresionante lo que laburan Pero esto es posible con una gestión asociada con el municipio Sí Porque si no seríamos un montón de voluntades Que quedarían con sueños sin cumplir Estos sueños se llevan a cabo gracias a la gestión asociada con el municipio Con el área de educación Sí Entonces, bueno Nosotros tenemos proyectos Nosotros tenemos muchas voluntades Todas tenemos familias Estudios Pero sin embargo Estamos activamente trabajando Solidariamente Con el acompañamiento del municipio María Los Ángeles Sí Para hablar de una tarea solidaria La entrada es muy barata Muy accesible Exacto Justamente Hacemos una entrada Que es un costo mínimo Para que la gente Para que tenga accesibilidad a todo el mundo Para que puedan acompañarnos Gracias a todo Maipú Por acompañarnos Siempre Esto es posible Gracias a que toda la comunidad Todo el pueblo de Maipú Nos acompaña Son 35 desfiles Es mucho Cuesta mucho Ser Renovar Y ser Creativos Y sin embargo La gente que nos sigue Nos sigue desde un principio El público también se renueva Pero mucha gente Es desde los comienzos Son hermosos Los desfiles de Coremai Son maravillosos Yo disfruté un montón de desfiles Creo que el primero estaba Yo estaba en el primero Y después estuve en varios más Durante un par de añitos Acompañándolos Y la verdad que siempre Fue maravilloso compartir Con Coremai El gran trabajo que hacen Está Adriana Realongo Detrás de las cámaras Que es un laburante Incansable de Coremai Es la cabeza Es la creación Porque nosotros tenemos ganas Siempre tenemos ganas Y lo acompañamos Pero la mente Maestra o siniestra Siempre es don Don Adriana Herrera Longo Así que están todos invitados Mariana, ¿tienes algo para decir De la mente maestra? No, no, para nada ¿Nada? Es el mejor Es el mejor ¿Es el mejor? ¿Qué va a decir? Es quien nos inspira ¿Qué va a decir? Le robó el corazón Así que ¡Qué claro! Ya les dijo todo Dijo todo Y ustedes dos son las más nuevitas Exacto Las recién entradas A Coremai, ¿no? Sí, entramos hace muy poquito Y bueno, ayudando como siempre Desde el año pasado ya Asistiendo a cada uno De los eventos de Coremai Y ya es nuestro primer desfile Así que bueno A desfilar ¿Quién las viste hoy? Hay diferentes casas Yo quisiera mostrar La casa que me vistió a mí La diseñadora es Marita Fiorentino Que tiene su atelier en Maipú Se llama Bacho de Amores Voy a hacer un pasito adelante Adelante Un muestro Beso de amor Me encantaba Bacho de Amores ¿Cómo se usan los bolsillos En alta costura? Ay, me encanta ¿No? Sí, me encanta No sé quién impuso la moda Pero la verdad que Nunca había visto un vestido Con bolsillos Gran idea Gran idea No sé si entra celular O algo Pero es cómodo Es cómodo Creo que en Hollywood Surgió uno de los primeros Que era amplio, amplio Y tenía bolsillos En uno de los festivales De entregas de Hollywood Y a partir de ahí A que en Argentina Salió Pampita con uno Y así Y así sucesivamente Mariana Bueno, yo estoy vestida Por Helen Boutique Que es hoy La boutique de las reinas Helen estuvo eternamente En los desfiles No faltó nunca Desde el primer desfile Así que bueno Muchísimas gracias a ella Esto lo hacemos Para agradecerle De alguna manera A toda la gente Que colabora Que es muchísimo Mucho más de lo que vemos acá Pero la verdad Es que gracias Gracias a toda la gente Bueno, yo estoy vestida Por Etnia 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 Un local Que está en Arauca Mall Sí Bueno, que tiene ropa juvenil Moderna ¿Cómo sos vos? Canchera Canchera Rubia matadora ¿Vos estás de novia? Sí ¿Viste? Hace mucho Y Mariana Perdón Y Victoria Yo estoy vestida Por Review Que queda en la calle 25 de Mayo y Colón Y tiene más que nada Vestidos de fiesta Vestidos de novia Así que Se los recomiendo Porque es muy bonito Diosa, eh Diosa ¿Qué le puede quedar mal a ella? ¿Qué le puede quedar mal? A ninguna de ustedes Perdónenme Porque son todas preciosas Todas bellísimas mujeres Grandes representantes Maipusinas Y de Dijo grandes Y me sentí identificada No Él a todos nos trata así Dígame Dí el lugar y hola Mariana Este sábado 14 de abril A las 16 horas En el Teatro Imperial Los esperamos Van a haber sorteos Es un desfile solidario Si me permitís Ah, falta decir A quién va destinado Todo lo que recaudan Todo lo que recaudamos A beneficio De Rotary Club De Maipú ¿De qué más chicas? Ayúdenme De Educacional Maipú Educacional Maipú La Escuela Aguirre Y la Escuela Aguirre Si me olvido de alguno Por favor, perdón Porque mi cabeza Ya estoy grande Dice Rodolfo No, yo no dije nada Por Dios Fuerte el aplauso Para Coremai O sea, cuatro de esas Y todas Las reinas de Coremai Que hay reinas nacionales Departamentales Y distritales también Que colaboran un montón Permíteme decir dos cositas La Comisión de Reinas Está integrada Por reinas y virreinas Departamentales Pero están incluidas Reinas distritales Reinas del Olivo También, ¿no? Reina del Olivo También pertenece A la Comisión Más allá de que la Comisión Sea un grupito No muy grande Que somos 12 Por ahí 10, 12 Se las participa Todas las reinas Entonces Hay un montón de gente Vos ves estas cuatro personas Pero hay mucha gente Que trabaja Que no ha podido estar hoy acá Lo sabemos Pero trabaja incansablemente Así que si les mandamos un beso A la gente Que no ha podido venir Por diferentes situaciones Algunas no gratas Otras por cuestiones laborales Se les manda un beso Un cariño enorme Y en nosotras Están representadas Todas sus voluntades Y sus ganas de trabajar Un beso Ahí estamos Un aplauso Muchas gracias Un gusto Un gusto tenerlas aquí En Buen Día Argentina Muchas gracias Vamos a salir a la calle Vamos a ver Cómo va a estar el tiempo En Mendoza Vamos Para hoy Ya tenemos 10 grados Tres décimas Y esperamos una máxima de 22 Siendo las 10 de la mañana Con un minuto Para el sábado Sí ¿Qué dice para el sábado? Para el sábado le cuento Mínima 11 Máxima 25 Una jornada linda agradable Sube 3 grados la temperatura El domingo Que a usted le gusta mucho Disfrutar del asado Sí Una mínima Máxima de 27 Ya tiene el vino Para el domingo Sí Ya tiene el vino Obvio Y el lunes Una mínima de 3 Una máxima de 29 Así estará el tiempo Roy y chicos De aquí al lunes ¿Hay planes para el fin de semana? ¿Hay planes para el fin de semana? Sí ¿Trabajar y trabajar? Sí, sí, sí No, bueno Tampoco tanto sacrificio Mira Te salgo Te salgo Te salgo Porque estoy con este vestidito tan bonito Y ya vas a ver el accesorio que tengo Y además Y además ¿Por qué estás con la revista? ¿Me la vas a dar para que pueda leer el fin de semana? ¿Querés? No, no, presentala y después me la llevo Dale Me estás preguntando qué vamos a hacer Enseguida presento Enseguida presento revista Sergio, ¿y planes con la familia? Planes, sí Familia, familia Familia Al tanto no puedo adivinar Lo que va a ser el fin de semana Asado Tengo que trabajar Roy también Se genera un monstruo Mi vida no es un pedazo de carne Y otro lo generaste solo Sobre todo trabajás el fin de semana ¿Trabajás el fin de semana? Sábado tengo Godoy Cruz contra Temperley Sábado a las 13 y 15 El domingo juega la lepra contra Riestra Ahí estaremos El lunes juega gimnasia de Grima Ahí estaremos Claro que en esos pequeños baches que quedan Uno puede hacer un fueguito Y tirar algo a la parrilla Como quien no quiere la cosa Un cortecito simple De rápida cocción Y lo disfrutamos entre amigos Rodríguez Es así la vida Y va a estar lindo el fin de semana Así es que Vas a poder disfrutar Todo lo que querés Un ratito Ah mirá La querías Para tener Para entretenerte Me la prestaste un ratito Nada más Es para decirle que La pueden conseguir con Diario 1 El cupón Y 59 pesos Con 90 Allí la tienen A Juliana Aguada Hermosa mujer Sí Nuestra primera dama Y además El conflicto resuelto Entre la suegra Y la nuera Se abuenaron Se abuenó Y hicieron la foto Que el mundo comía No, no, no creo nada Se abuenaron la reina No le crees que se abuenaron No, que se van a abuenar Preguntale a Lenny Si te puedes abuenar con alguien La reina Sofía Ha sido buena mujer Mirá Se bancó al marido Que le metió los cuernos Toda la vida ¿Qué sabés Rodolfo? Dame la revista No sabía ¿Qué es? ¿Sabés con quién le metían los cuernos? ¿Querés que te diga el nombre? Dale ¿Con quién? Lo sabía todo España ¿Con quién pues? El rey le metían los cuernos Con Paloma San Basilio ¡Coño! ¡No! No se dice Eso es mala palabra Toma, toma ¿Qué? La panza no Dios La panza no Ahí estamos José Tenemos invitados con nosotros Muestras Soy Textil Ya están con nosotros Sebastián Ladrón de Guevara Y María Chiquiti Bienvenidos ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola María ¿Cómo estamos? Mucho gusto Un gusto tenerlos Hagamos un pasito adelante Que salimos mejor iluminados Bueno, perfecto Aunque no lo crean Qué lindo accesorio tenés María Bueno, muchas gracias ¿Quién los hace? ¿Los hago yo? ¿Los haces vos? Sí Mirá Marisol Te dije que salía este film Te digo que no te vuelves La perdiste ¿La de regalo como el vino? Y te pega con el vestido y todo Perfecto, sí No, la verdad Increíbles accesorios Y estamos viendo un montón ¿El telar no tiene que ver con las carteras o sí? Sí, tienen totalmente que ver De hecho Todas estas carteras y bolsas que ven Están tejidos en ese telar Lo que he investigado en estas carteras Es el reuso de telas y de ropa que los tenemos como en descarte ¿Has hecho un reciclaje? Exactamente ¿Has hecho un reciclaje? De todo el bolso De los colores Eso es lo que estamos viendo ¿Tenés para todos los gustos? Para todos los... Sí, hay de todos colores Sí, son todos distintos ¿Lo de la banqueta no es reciclado o sí? No, lo de la banqueta son lanas naturales Sí Y telas también, sí tienen telas ¿También tienen telas? Porque sigo en la buque Ahí los hago Telas de algodón, hilos de algodón Y es la misma técnica Nada más que lo que yo quiero mostrar Es que con esa técnica Se puede... Con la misma Sí Se puede expresar de otra manera ¿Han elegido para esta muestra Un lindo día Y un lindísimo lugar? Exactamente Desde el área de industrias creativas De la Secretaría de Cultura Estamos organizando Esta muestra Que la llamamos Soy Textil Esa es como nuestra marca Y lo interesante Es que es el resultado De un proceso Que venimos haciendo De capacitación Con los emprendedores Hace un mes y medio Optimizando sus herramientas De comercialización Básicamente Y vamos a ver Esto que hemos compartido hoy Que estamos compartiendo con todos Es una muestra De todo lo que van a poder encontrar De la maravillosa creatividad Que hay en el Museo Moyano En el parque Qué lindo lugar eligieron ¿No? Y el clima que nos está Recontra acompañando El edificio De las famosas playas serranas Exactamente La verdad En un parque Porque esa zona quedó Increíble también Y les cuento un detalle adicional Muy interesante Todos los emprendedores Que participan Han creado una obra Con material reciclado Inspirada en el museo Que también se va a poder visitar Ver y elegir por el público Ah, qué bueno Qué bueno ¿Cuántos expositores? Aproximadamente 30 emprendedores Que son con los que hemos estado trabajando Durante este proceso De mes y medio Van a estar exponiendo Van a estar exponiendo Dentro de todos los subsectores Que tiene el textil Joyería Indumentaria Arte textil Sublimados Eco print Y lo interesante Por ahí que uno a veces desconoce Porque uno ve el resultado final Y te parece fantástico Pero no comprendes bien Si no lo explica por ahí el emprendedor Cómo es ese proceso Y eso a veces dificulta La valoración económica del producto Por lo tanto nosotros además Vamos a llevar procesos en vivo Para que todos los que asistan a la muestra Puedan comprender cómo se realiza esto ¿Por qué entraste al mundo del textil? Entré como un hobby hace muchos años Y me encontré con una maestra Que me mostró el mundo textil Que es gigante Del telar en particular Empezamos con el telar, sí Pero lo que pasa es que es como dice Sebastián El mundo textil es Sí, no, por lo que dijo él es enorme Claro, no es solo tejer Sino también todo lo que tiene que ver con las telas Con las impresiones Entonces por eso también somos tantos Los que queremos participar en esta muestra Es muy interesante Yo creo que es la primera vez ¿En tu caso en particular Te dedicas solamente al telar? No, las técnicas se mezclan No necesariamente solo telar Lo que pasa es que a mí lo que más me gusta Es el telar Por eso investigo en eso No solo en el telar de peines Sino que tengo en mitad de él Un telar de pedales Que es ese el típico de doña Paula Abajo de la higuera Bueno, ese también tengo ¿Sebastián María? ¿El sistema es parecido o no? No, en realidad sí es parecido Porque tejés Pero tejés con los pies y con las manos Así que cuando quieran No sabía eso del telar Mirá que estaba en la casa de Sarmiento No reparen eso Sí, sí Así que cuando quieran ir a mi taller O la próxima muestra Lo podemos llevar también Para que conozcan Se consiguen tejidos más complejos Y diseños más complejos Que con esto Pero... Marisol, perdón No iba a preguntarles Bueno, cuál es la situación De los emprendedores mendocinos Porque tengo conocimiento De algunos que exportan Sí Que les va muy bien Que son elegidos afuera La principal, digamos Definición de cómo es La identidad del emprendedor En varios sectores Incluso en el textil Como el caso también de María Es que son emprendimientos La mayoría unipersonales Y eso a veces dificulta En los canales de comercialización Por eso estamos abordando Esa problemática Que es la que nos transmiten Los emprendedores La idea de esto Hay como varios objetivos Que queremos cumplir Ella recién menciona Que es la primera vez Que se hace esto Uno piensa Bueno, pero ¿Cuántas muestras Hay en Mendoza? Sí, hay muchas Pero realmente Que se tome un concepto De exposición Que van a poder ver Que es diferente A otro tipo de muestras Y que sea un único concepto Porque estamos trabajando Nada más que con el sector textil Hace que la persona Que se pueda acercar En su imaginario Vaya creando Como es esa identidad Textil mendocina Y el hecho de De alguna manera Cooperativizar el encuentro O fortalecer al sector Como sector Y sentirse parte De un sector Creo que genera Los beneficios Para que esto Que vos estás mencionando Se logre a mayor escala Por supuesto Que hay emprendedores Que exportan y demás Algún dato importante Ahí que esto Me hizo acordar El domingo Hacemos una ronda De negocios Con muchos locales comerciales Que van a ir a ver Los resultados De nuestros emprendedores Para generar Esas oportunidades De negocio Así que Es como bastante completa La muestra que proponemos Sí Y otra cosa Que ha estado muy buena Es que hemos estado En una capacitación permanente Que ahora El sábado La continuamos Y tenemos una evolución Y tenemos una evolución De eso que venimos trabajando Que no pasa habitualmente Es más No pasa o nunca Yo hace muchos años Que estoy con esto Y la verdad Que lo que he ido aprendiendo Ha sido Porque yo me he ocupado Pero si no No Tu curiosidad propia Digamos Claro Pero Claro Pero Que alguien Que nos den la evolución Y que nos digan Es muy importante Para poder crecer En el negocio Básicamente Si no No deja de ser un hobby Y de nada Ahora acá hay dos aristas Que son Que hasta se contraponen En algún punto Porque una cosa es Esa mente creativa Que se dedica a hacer Todo este tipo de cosas Investigar y demás Y otra cosa es el negocio Es manejar números Es saber cómo vender A dónde apuntar La verdad que eso Las dos son complejas Si una no la tenés ¿No? A eso apuntamos también Con el aporte A todos los sectores En realidad De las industrias creativas En este caso No soy textil Confieso algo ayer En nuestra fanpage Nos den un mensaje privado Preguntando cuándo se viene El soy cerámica Que no lo estamos Ni pensando aún Pero eso significa Un buen indicio Porque a lo mejor Este formato Nos puede ayudar Para colaborar Con todos los sectores De las industrias Así que Con más razón Creo que hay que apuntar Es genial que puedan Transformar lo que nos apasiona Claro El hobby En un negocio Y saber cómo tratar Cómo negociar Cómo vender En qué feria estar En cuál no Y que no queden solo Relegados A en una plaza Juntarse Un grupo de trabajadores Que es divino A mí me encanta Yo paseo en algunas plazas Donde hay artesanos Emprendedores Y es fantástico Pero también está bueno Que se les abran Otras alternativas Lo que pasa Que el que está en la plaza O el que emprende Quiere crecer De todas formas O sea Puede ser muy divertido Una o dos veces Pero dar la cuarta Pasar todo un fin de semana Que el negocio Que el negocio sea rentable Para todos Claro Pero aparte que el negocio Puede ir junto Con la creatividad No necesariamente Tienen que ir separados Porque así es como No avanzamos Entonces bueno En eso nos están juntando También Toda esta movida Textil Nos ha servido Para relacionarnos Y para Yo por ejemplo Encontré un taller Que empezó a armar Mis bolsos En este encuentro De Soy Textil Y otras chicas Encontraron Gente que sublima Que no sabían A dónde buscar O sea Toda esa red Que se arma ¿Qué es un sublimado? Es una técnica De no sé bien ¿Estampado? De estampado en tela Ajá Que se puede hacer En tela En cerámica A grosso modo Sí Exactamente Repitamos día, lugar y hora Para toda la gente Hoy Que nos acaban De leer los primeros Fotos de que ya está Todo instalado Así que eso fue Una de la gran tranquilidad Para nosotros Porque estamos acá De tempranito Hoy, mañana y pasado De 11 a 19 horas Entrada libre y gratuita También nos fusionamos Con el proyecto De la Urdinvera Solidaria Así que todos los Tejedores y tejedoras Que quieren pasar Un momento tejiendo Y armando mantas Para instituciones Que lo necesiten También vamos a tener Un espacio para ellos Pueden donar lanas Agujas y demás Y tenemos sillocitos Para esperar en estas tardes De otoño Que se vienen fantásticas Así que creo que Es un muy buen plan Para todos los mendocinos Y turistas Que anden también Por el parque Qué bueno lo de la frazada Me encantó Sí Y a tejer solidariamente Me encantó Claro que sí Gracias, eh Muchas gracias Por haber venido Gracias a ustedes La verdad Nos encantó, eh Muchísimo Vamos a hacer una pausa Vamos Se vienen los astros Enseguida, eh Todos juntos Todos Son como 12 ¿Sí? Me gusta que piensen ¿Qué programas no hay? Tremendo Tremendo programa Hacemos una pausa Rapidísimo Hay mucho más Aquí en Buendía Argentina Ya volvemos Hacemos una pausa Hacemos una pausa Hacemos una pausa Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos Tomá Tron Rápida Acción Sus cápsulas blandas de ibuporfeno actúan rápidamente Aliviándote cuando más lo necesitas Actrón Rápida Acción Alivio que no se hace esperar Sensacional Llega a Mendoza Los Puentes de Madison La gran historia de amor De todos los tiempos Los Puentes de Madison Con la estelar actuación De Araceli González Y Facundo Arana 13 y 14 de abril Teatro Plaza Venta anticipada En Boletería del Teatro O en miltickets.com.ar Es otra realización De Grupo 3 Se acerca el gran momento Rexona ¿Estás listo? Nuevo Rexona Fútbol Fanatics Máxima protección Para los que viven el fútbol Rexona No te abandona Mi corazón Con el Kini Late más Dale, prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Este sábado Te proponemos Un plan distinto Golf Por los Caminos del Vino El primer programa de golf Turismo Y vinos Te mostramos El torneo temático Más grande A nivel internacional Recorriendo más de 100 ciudades De Latinoamérica Este sábado A las 15 Nos vemos En el 7 Optinus de la pirámide Cadena de ópticas Noticias y consejos Para una mirada saludable Si tus hijos Pasan más de 30 minutos diarios Frente a una pantalla Es necesario Proteger y cuidar Sus ojos Con filtros especiales Prevenir hoy Es cuidarles el futuro Más información En www.lapiramideopticas.com Fueron noticias Para una mirada positiva Ahora un clásico Para los chicos Con Diario 1 Villiquen la revista Con el mejor material escolar Para tus hijos Encontralo los lunes A 19 pesos Con 90 más cupón Además Si sos docente Tenemos un combo Exclusivo para vos Diario 1 del lunes Más Villiquen A solo 40 pesos Por semana Diario 1 El diario de Mendoza En Rio Shop Deco Más de 100 productos A menos de 20 pesos Mira Vaso acrílico Contado 13,93 Y plato rigoló En efectivo 15 pesos Con 33 centavos Rio Shop Deco En el hiper libertad De Godoy Cruz Rotos de amor Desamores Contados con humor Ven, 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 ven ¡Qué un sorte, man! ¡No! ¿Cómo hacer que mi perro No se coma las plantas? ¡Ah! ¿Cómo preparar un pollo perfecto? ¿Cómo sacarle una sonrisa? Todo lo que necesitas Está en internet Bueno, casi todo Conéctate con Arlink Llama al 0810-222-2323 Y soluciona todo Navegando por la web Arlink Te conecta Tu tablet es smart Pero el inteligente sos vos Que nos elegís Todos los días Nos vemos en el 7 Un nuevo año escolar empieza Leyes de la gravedad Lo desconocido debajo De la superficie Lizoform ayuda a proteger Tu casa de gérmenes Para que lo único Que tus hijos traigan a casa Sean aprendizajes El mundo Está hecho para tocarlo Lizoform Atención Maipú Atención Maipú Llegó por primera vez El circo más famoso de Argentina Circo Safari Show El espectáculo para todas las familias Este viernes 21 y 30 horas Sensacional debut Sábados y domingos 18.30 y 21 y 30 horas Paso y Gargantini Frente al Parque Metropolitano Un dolor puede interrumpir Tus mejores momentos Toma Actron Rápida Acción Sus cápsulas blandas de ibuprofeno Actúan rápidamente Aliviándote cuando más lo necesitas Actron Rápida Acción Alivio que no se hace esperar Estudia Comercio Exterior Comercialización Internacional Y Relaciones Internacionales En la Universidad de Congreso Informate por teléfono al 423-0630 O en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso Tu puente al mundo Ahí estamos Seguimos haciendo Buendía Argentina Son exactamente las 10 de la mañana Con 20 minutos 12 grados La temperatura ¿Cómo? Recta final Recta final Últimos minutos De Buendía Argentina Y ya está listo y preparado Nuestro compañero de tareas Pablo Gamba Desde la Universidad Nacional de Cuyo Si no cometo ningún error Para seguir hablando De este tema Que tuvimos recién Hace un minuto nada más Hablábamos de Si se puede trabajar y estudiar Si conviene Si no conviene Para eso Pablo Gamba Con este tema ¿Cómo estamos Pablo? ¿Cómo va Rodi? Muy buenos días Para vos y para todos los televidentes Así es Una mañana agradable Ahora se puede decir En cuanto a la temperatura Estamos ubicados En la Uncuyo Recorriendo Todas las universidades Que hay aquí en este lugar Y vamos a hablar Con algunos estudiantes Porque es un tema Trabajar Estudiar al mismo tiempo ¿Se puede? ¿No se puede? Chicas ¿Qué opinan al respecto? ¿Están estudiando Derecho? Si Estamos en primer año Y yo creo que Por ahora No estarían mis posibilidades Trabajar Por el tema de la distancia ¿Dónde vivís? En San Martín Estamos en el primer año Capaz que sí Sería más conveniente Por el tema de los ingresos Y esas cosas que no Sería un aporte más Para el tema de las familias Pero por ahora No creo que sea ¿Se puede terminar a tiempo Una carrera Trabajando y estudiando Al mismo tiempo? Yo soy recursante La verdad A mí se me hizo un poco pesado Y complicado el tema Y también quería trabajar Pero creo que va En cada carrera eso Porque Por ejemplo Tu estudio de Derecho Y es bastante complicado Y es bastante Las horas de estudio Que tenés que Disponer Así que Igualmente Tenés compañeros Que tengan Que trabajar Al mismo tiempo Que te cuenten Sus experiencias Sí, sí La verdad Sí tengo compañeros Que trabajan Y normalmente Cursan de tarde Para poder trabajar De mañana Pero sería Algo que te gustaría Poder trabajar Y estudiar al mismo tiempo Pero esta carrera Lleva muchas horas De estudio, ¿no? Sí, sí Sí me gustaría Para también tener Mi ingreso Y mi plata Muchas gracias De nada Bueno Las chicas entonces Aquí en la parada Del micro Justamente Ya esperando Para retirarse De la facultad Hacia Sus casas Sus viviendas Lo cierto es que Es lo que nos dicen Muchos ¿Sí? Off the record Porque muchos No se animaban A hablar Aquí Quizás si no hubiésemos Parado Frente a la de Comunicación social Que están estudiando Periodismo y todo Tenían más cámara ¿No? Los chicos Pero acá Han puesto Muy buena Predisposición Y bueno Nos han comentado Su opinión Y muchos Fuera de cámara Nos decían Y sí Sería muy lindo Poder estudiar Y trabajar Al mismo tiempo Pero lo cierto Es que hay carreras Que demandan Mucho tiempo De estudio Entonces no hay Tiempo suficiente Como para hacer Las dos cosas A la vez Pero sería lindo Por el ingreso También personal De cada persona Muchas gracias Pablo Gamba Yo por una recomendación A la de comunicación No te recomiendo ir Ahí te van a hacer Se quedan con el micrófono Ojo Ojo Claro Me sacan el auricular El micrófono No, no, no Olvidate Olvidate Gracias Pablo Con Chicho Nos quedamos acá entonces Ahí, ahí En ese lugar Gracias Pablo Un gusto Como siempre Y ya está listo Y preparado Nuestro compañero Ricardo Corrente Hola Cacho ¿Cómo estamos Cacho? ¿Todo bien? Muy contento ¿Todo en orden? Bienvenido Muy en orden Y bueno Preparándonos para el fin de semana Que se vienen los planetas Bastante activos Para algunos signos Sí, para algunos signos Sí ¿Está picante la cosa? Está media picante ¿Qué pasó Tano? ¿Qué ibas a hacer? Ay A mí me retan Viste ya ponerse Me retan Esto me pasaba En la secundaria Chicos Tremendo Bueno es que vos Siempre Tano Estás esperando el momento Para hacer algo Que no está bueno Entonces Hay que retarte Pero es con vos la cosa Conmigo Sí, es conmigo ¿Es con vos? Ahora voy a hacer Un comentario después De vuelta Dale Vamos Vamos directamente A los signos Vamos a los signos Directamente a los signos Aries Los arianos La luna ahora De en unas horitas Nada más Va a entrar en el signo de Aries Así que van a estar Sumamente sensibles Sentimentales Afectivos Cariñosos Amorosos Y muy emotivos Así que cuidado Cuidado con el carácter De los arianos A no discutir Baja el tonito A no discutir Bueno Los taurinos Siguen con Venus En Tauro Y eso les da mucha belleza Mucha armonía Muchísima seducción Así que es un fin de semana Para seducir los taurinos Y las taurinos Y las taurinas también Los geminianos Sí Presente Tienen que mejorar el cuerpo físico Y la mejor manera de mejorarse Hace años que quieres Bueno Lo vas a mejorar Este fin de semana Este fin de semana Con la familia Salgan a caminar Salgan a pasear Claro Muévanse Y eso les va a generar Equilibrio A nivel físico Los cancerianos Acá Como estuvieron encerrados Un poquito en este tiempo Ajá Ahora Van a salir Van a compartir con la pareja Van a crecer Afectivamente Y también están muy emotivos Así que cáncer Prepárense Este fin de semana Muy movidito cáncer Los leoninos Tienen que trabajar A nivel interior Espiritualmente Pensar Qué es lo que están haciendo bien Y qué es lo que no Están haciendo bien Y de esa manera Realizar algún cambio Que les va a generar Mejor Estándar de vida Y más felicidad Los virginianos La mente la tiene muy activa Para estudiar Para analizar Para crecer Para rendir Los que están estudiando Así que aprovechen Todos estos procesos mentales Para mejorar su vida también Los librianos El trabajo La responsabilidad El sacrificio Son las cosas Que este fin de semana Tienen que mejorar Aunque no trabajen Pero piensen De qué manera Pueden mejorar Laboralmente Y así poder superarse Los escorpianos Este fin de semana Están muy activos Para compartir Con los amigos Así que desde ahora Ustedes chicas Empiecen a llamar Por teléfono A las amigas Júntense a tomar un té Los amigos Júntense a comer Tanos bueno No va a poder Porque es de piscis Pero los demás Aprovechen Aprovechen directamente A compartir con los amigos Los agitarianos Tienen que trabajar espiritualmente A ellos les gusta mucho Salir a pasear A caminar Ir al aire libre A la naturaleza Así que traten en lo posible En ese momento De meditar De rezar De encontrar Esa paz interior Que necesitan Los capricornianos Fíjense En el ascendente Ha caído Marte Saturno y Plutón Tres planetas muy fuertes Así que Marisol Y todos los capricornianos Tienen que tratar En este fin de semana De no enojarse No pelear No discutir Y aprovechar Esa energía fuerte Que tienen Para hacer gimnasia Para realizar cosas Que no podían hacer Para Seguramente La casa Tienen que mejorar La casa Pónganse a trabajar En la casa En el hogar Pero van a estar Muy contentos también Pero cuidado Con esos cambios emocionales Los acuarianos Necesitan mejorar Económicamente Así que van a estar Muy activos A nivel económico Para ver De qué manera Pueden comercializar Ganar más dinero Tener más entrada económica Y así poder mejorar Y los pisianos Como tienen la mente Muy activa Necesitan pensar Razonar Comunicarse Con los demás Para que Para expresar Sus pensamientos Porque por lo general Los pisianos Tienen la mente Un poquito confusa Cuando tienen que tomar decisiones Por ejemplo Por ejemplo Vos Tano A veces que tenés que tomar decisiones Las tomás Pero a veces te confundís Pero por qué Porque has tomado anteriormente No decisiones Pero otras cosas Aproveche Usted prepara Todo el speech Para castigarme Todo muy bien Para este fin de semana Especialmente Yo también Yo te aprecio mucho Así que Nos estaremos viendo Este fin de semana Es Día de Amigos Así que vamos Ahí estamos Pueden aplausos Ricardo Cacho Correnti Ahí estamos Gracias Cacho Y me voy Porque hay una gran invitación Para toda la gente romántica Usted que es romántico ¿Cómo estamos? Federico Sanazar con nosotros Muchas gracias Invitación para este fin de semana Exacto Los Puentes de Madison Donde en el Teatro Plaza Ustedes están todos invitados Se pueden comprar las entradas En la boletería también Y pueden ir a ver A Araceli González Y a Facundo Arana Que los tenemos como protagonistas Gran elenco también De Los Puentes de Madison Que se van a estar Viernes y sábado A las 21.30 Y a las 23.30 En esta novela Que nace De una novela Nace esta obra Y está ambientada En los 60 Claro De una novela literaria Y nace esta obra Que va a estar ambientada En los 60 Y que ha sido un éxito En la Casa Corrientes En Buenos Aires Así que tienen dos días Y dos horarios para verlos O sea cuatro funciones Aquí en Mendoza En el Teatro Plaza Además están llegando De Chile Vienen de una gira por Chile Que la han roto De manera extraordinaria Exacto ¿De qué otro tema Me vas a hablar? Vamos a hablar de Jim Carrey Vuelve al cine Y muchos críticos dicen Que vuelve Que es la primera vez Que va a actuar Porque va a ser Un papel distinto No va a trabajar en comedia Sino que va a trabajar En un thriller Que representa Se pone en el papel De un policía De un policía Que se llama Dark Crimes La película Un thriller criminal Donde va a interpretar Un policía Que descubre un asesinato Que ese asesinato Está relacionado Con una novela Y se va a tener que meter En la trama del sexo La mentira La corrupción Para descubrir la verdad Que hay detrás Del cambio físico De Jim Carrey Radical Así que Estamos expectantes De saber cómo va a resultar Es como Franchella Viste Cambió de género Y todo el mundo Estaba expectante Se ganó un Oscar ¿Por qué esa mala costumbre De pensar que si haces humor O haces comedia No es actuación? ¿Por qué piensan eso? Y los críticos La verdad es tremendo Los críticos opinan eso Pero bueno Lamentable ¿Lali Espósito? Lali Espósito La última Están no videoclip Hace poquitas horas Casi 100.000 reproducciones En YouTube Ah, bien Se llama 100 grados Este nuevo video Una Lali que comienza lento Pero después se pone con todo Y con un featuring ¿Sí? El featuring que quiere decir Que tiene una colabora